de lo que es esta nueva campaña que arrancó con el hashtag no te des vuelta y unas imágenes bastante fuertes. Uno cree que es una persona durmiendo, sin embargo es, digamos, con el airbag y dado vuelta el auto. Bueno, bienvenido, buenos días, Pablo. ¿Y qué expectativa tienen de este año con respecto a la campaña por la fiesta de la nostalgia? Bueno, buenos días y gracias por estar siempre como todos los años. Las expectativas son básicamente las mismas. Mantener en cero lo que significa la peor faceta de nuestro trabajo que es la mortalidad. Eso se vino pudiendo lograr durante muchos años de corrido. El año pasado, lamentablemente, sobre la mañana del 25 tuvimos que lamentar una persona fallecida en Montevideo. Pero bueno, este año la idea es retomar y la expectativa siempre es la misma. Que todo funcione bien, que la fiesta sea una fiesta realmente, que todos salgamos a divertirnos y sabiendo que hay mucha gente que nos va a estar cuidando, que es lo principal. ¿Hay una disminución real de los accidentes en el día exacto de la fiesta de la nostalgia? Digamos que, te pregunto porque justamente los datos de la UNASEP revelaron que en el primer semestre se disminuyó un 16,4% el tema de los siniestros. Bueno, efectivamente, desde que arrancaron con la campaña por la fiesta de la nostalgia, ¿han sentido una disminución? Sí, lo hemos sentido y está medido, está reflejado en números. Cuando empezó esto, allá por el año 2008, ni siquiera el país tenía una calidad en los datos como para poder analizar. El sistema de datos que hoy tenemos consolidado se fue haciendo durante los años. A partir del año 2010, podemos decir que tenemos datos certeros de lo que pasa en todo el país a nivel de siniestralidad. Y bueno, la noche de la nostalgia para nosotros es como un emblema y es el modelo, ¿verdad? Nosotros repetimos cada vez que termina una instancia de esta, que si lográramos entre todos los uruguayos, no diría que todos los días, pero por lo menos que los fines de semana, que es un periodo crítico de alta mortalidad en el tránsito, lográramos que fueran como la noche de la nostalgia, la verdad que estaríamos salvando muchas vidas y teniendo que lamentar bastantes personas menos lesionadas. Ahí está. A propósito de eso, uno tiene la sensación que si bien una sebe está durante todo el año, fuertemente está en la fiesta de la nostalgia. Ahora, ¿qué pasa en el resto de los años? ¿Por qué no hay tanta disminución? ¿Es por un tema de falta de campaña, de espacio, de control? ¿Cómo ustedes analizan justamente que no sea parejo durante todo el año? Bueno, esto es bastante multidisciplinario, tiene muchas puntas, pero las principales, una de ellas es justamente lo que tiene que ver en materia de controles, ¿verdad? La sensación que pasa en la noche de la nostalgia, que la gente, tú me contabas afuera del micrófono que el año pasado andabas y te pararon para hacerte un control. Eso debería pasar y ahora lo que está pasando en Montevideo, por ejemplo, con todo el tema de las cámaras y todo, más allá de posibles matices o opiniones que podamos tener, lo que está demostrado es que cuando nos sentimos que nos están mirando, cambiamos nuestra conducta. No hay que ser ningún experto para darse cuenta de esto, porque cuando venimos en la ruta y vemos un puesto de policía caminera o de policía de tránsito, inmediatamente miramos a ver si venimos a la velocidad adecuada, nos ponemos el cinturón. Bueno, eso es lo que tiene que pasar casi en forma permanente y los países que han obtenido resultados importantes en materia de, sobre todo de evitar las muertes, justamente han apostado a un sistema de autoridad fuerte, a un sistema férreo de autoridad. Cuando vamos a esos países europeos, Estados Unidos, los que hemos podido tener la suerte de ir, nos quedamos realmente asombrados de cómo funciona el sistema del tránsito en esos países. Bueno, esos países empezaron 20 años antes que nosotros y llegaron a las mismas conclusiones que hoy estamos tratando de implementar en Uruguay. Pero entonces, ¿falta aceitar o profundizar la relación, digamos, de una SEB con el control que viene por parte de la Intendencia de Montevideo? Bueno, lo que hacemos nosotros desde una SEB es coordinar más que nada, ¿no? Tratar de coordinar, tratar de elaborar algunas líneas de trabajo, hacer recomendaciones. Una SEB no tiene un cuerpo de fiscalización propio, que a veces la gente puede pensar que sí. Una SEB es una institución que se creó en la órbita de la Presidencia de la República justamente para que la política de seguridad vial sea transversal a todos los organismos. Hemos tenido avances y retrocesos con respecto a esas coordinaciones. Hemos tenido algunas diferencias que han sido públicas con respecto a algunos factores de riesgo en el tránsito. Bueno, hemos venido construyendo todo eso. Nosotros apostamos justamente a que la parte fundamental de todo esto tiene que ver con los controles. Y bueno, de a poco hemos llegado a esa conclusión. Y hoy por hoy, prácticamente en nuestro país, todo el mundo está en esa línea. Por eso se creó la Policía Nacional de Tránsito. Se crearon las brigadas de tránsito en el interior del país, que había una sensación de falta de orden en el tránsito. Son líneas de trabajo que están empezando a dar resultados. Muy bien lo decías tú, en las cifras del primer semestre se están demostrando. Estamos en un año que si nada cambia bruscamente, va a ser un año histórico para nosotros y para toda la gente que trabaja en esto. Siempre recalcamos, nosotros somos como la cara visible. Pero atrás de lo que hacemos nosotros, hay un montón de gente trabajando. Que bueno, en esta noche de la nostalgia es más visible. Pero durante todo el año, ni que hablar lo que hacen en organizaciones de la sociedad civil, ONG, no solamente los organismos del Estado. Ahora, la UNASEB, obviamente, lo que pide es no manejar, no conducir, si uno toma o si está drogado, digamos cualquier tipo de adicción, las adicciones de alcohol y de drogas, no conducir. Que obviamente puede llevar a un accidente de tránsito. Ahora, ¿ustedes cómo evalúan desde la UNASEB el tema de los semáforos, el tema a veces de las condiciones de las calles y de las rutas? ¿Creen que a veces pueden también provocar más accidentes? ¿Qué análisis hacen desde UNASEB? Bueno, sin lugar a dudas que en todo esto hay cinco pilares fundamentales. Uno de ellos es la infraestructura vial. Ni que hablar que tiene un peso importante a la hora de trabajar en seguridad vial. También tienen mucho que ver los vehículos. Tienen que ver los usuarios. Tienen que ver la respuesta después de que ocurre un siniestro. O sea, el tiempo que demoramos en llegar, a asistir a esa persona, también a veces hace la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso te decía, es un tema bastante amplio. Hay un abanico muy grande de medidas que algunas se están tomando, que algunas ya se tomaron y que los resultados se están empezando a ver. La seguridad vial tiene todo ese abanico. Hay que trabajar en todo eso y en todo a la vez. Está demostrado que si trabajamos solo con la infraestructura, no vamos a lograr los resultados. Tenemos que trabajar en esos cinco pilares, pero tampoco hay ninguna discusión en el mundo que el pilar fundamental en todo esto es el ser humano. Es el usuario de la vida pública y es el cambio de conducta que se está empezando a visualizar en Uruguay. Bien. No sé si quieren preguntar algo, porque no escucho si tengo retorno justamente del estudio. No sé si Alejandro Figuereo... ¿Nos escuchás, Jimé? Decime, Alejandro. No, simplemente porque las campañas evidentemente están dando buenos resultados, pero siempre se pueden ir logrando nuevos objetivos. Y aparece siempre como esa palabra, ¿no? La palabra cultura, la palabra educación. Como que también en ese sentido, desde el punto de vista de la educación vial de los más chicos, también da la sensación que hemos arrancado tarde y que queda mucho camino por recorrer en ese sentido, ¿no, Pablo? Sí, sí, queda mucho camino. Bueno, el tema de la educación vial en nuestro país, creemos nosotros que se ha enfocado también con alguna desviación y tenemos la tendencia a pensar que educación vial es solamente en la escuela con los niños. Y nosotros insistimos mucho que educación vial también es necesaria en los adultos, en quienes hoy estamos en la vía pública y que también requerimos de educación. Y ahí entra todo un capítulo que también se está trabajando mucho de la mano del Congreso de Intendentes y tiene que ver con las habilitaciones para conducir. ¿Quiénes conducimos en nuestro país? ¿Cómo conducimos? ¿Y por qué estamos habilitados a conducir? No voy a decir nada nuevo que hasta hace muy pocos años, Alejandro, en nuestro país, habían avisos en los clasificados que decían saque su libreta en el día. Sí, tremendo. Ustedes, los medios de comunicación, han trabajado bastante estos temas y bueno, llegamos a la conclusión de que si queremos mejorar en seguridad vial y en educación vial, también tenemos que poner un énfasis importante en ese capítulo. Totalmente. ¿Cómo conducimos y a quién habilitamos a conducir? Ahora, yo quiero plantear un tema porque lo veo bastante seguido y capaz que uno dice, no, eso te pasa a vos o les pasa a pocos. Y me parece que habla mal de nosotros como personas en una sociedad, ¿no? ¿No les pasa a veces que cuando viajás admirás lo que pasa afuera y no sos capaz de aplicarlo acá? Es decir, voy a poner como ejemplo Estados Unidos, ¿no? Que siempre se habla de la cultura por el respeto a las normas, sobre todo en el tránsito, etcétera, etcétera. Vos vas a Estados Unidos a manejar y no se te ocurre pasar el límite de velocidad. ¿Por qué? Porque sabés que hay un sistema que castiga eso y no solo lo respetás, sino que además lo admirás. Sin embargo, a veces bajás a tierra, venís a tu país o te mandás la vivada de querer pasar un poquito más o no te parece tan sano. Es decir, me parece que ahí hay como una actitud de todos nosotros que tenemos que cambiarla, ¿no? Mirá, estamos tan de acuerdo, Alejandro, que de alguna forma se lo comentaba a Ximena anteriormente. Cuando hemos ido a esos países y realmente venimos admirados, maravillados por esa cultura que aparte creo que el tránsito es como la cara más visible de una sociedad. Sí, totalmente. Porque ahí es donde realmente demostramos cómo nos comportamos como sociedad. Pero cuando generalmente vamos a esas sociedades que están un poco más adelantadas en eso, también nos vamos a encontrar con que esa cultura de convivencia ciudadana también se ve en otros temas, como la limpieza, como el respeto que tiene que haber en determinados temas, que lo único que requieren es justamente de ese cambio de chip que todavía tenemos indicios porque también nos gusta mirar lo nuestro, no solamente mirar afuera y poder ver, por ejemplo, lo que pasa en la noche en la nostalgia o poder ir a algunas localidades de nuestro país. Por ejemplo, para poner ejemplos muy claros, lo que está pasando hoy en el departamento de Rivera, cuando uno mira lo que está pasando en el tránsito y lo ponemos como un ejemplo, y ponemos como un ejemplo lo que pasó en Paisandú recientemente, en donde había situaciones realmente desbordadas, había un descontrol importante en materia de tránsito que incluso ponía en tela de juicio la propia convivencia, porque hasta el ruido de las motos realmente hacía insoportable la vida en sociedad. Y han habido cambios muy interesantes que nosotros estamos observando, te diría que casi permanentemente. Entonces, lo que hay que hacer en esto está demostrado, Alejandro, es continuar, es perseverar y seguir y no bajar nunca los brazos y nunca pensar que porque un determinado número empieza a verse mejor, hay que bajar los brazos. En esto hay que seguir y permanecer y esos países de los que vos mencionás tuvieron 20 años antes que nosotros trabajando en estos temas y lograron ese cambio y ese cambio fue un poco, un poco no, gran parte de ese cambio fue en base a un sistema férreo de control y un sistema de autoridad que nadie cuestiona, ¿verdad? Y acá tenemos esa costumbre de cuestionar permanentemente a la autoridad. Y no solo el tema de manejar también cuando estamos con niños, porque hablan de la enseñanza en las escuelas, la enseñanza también es nosotros como adultos enseñarles a los más chicos cuando vamos a cruzar la calle y no cruzar con luz roja, de esperar el cambio de semáforo arriba de la vereda. Digo, todo un montón de cosas que los niños nos están observando y bueno, somos el ejemplo y hay que tomar en cuenta eso también. Totalmente. Gime, un placer, ¿eh? Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Bueno, mañana a partir de las 19 horas entonces UNASEB se van a concentrar, la UNASEB, la Intendencia, Policía Caminera, Policía de Tránsito, van a salir desde la Intendencia de Montevideo hacia el área metropolitana, van a haber controles. Entonces, ¿hasta la hora? ¿Hasta qué hora del otro día? Ahí va a depender un poquito de los departamentos. Montevideo lo mantiene hasta las 20 del día jueves. Hasta las 20 del día jueves. Bueno, desde acá entonces, no te des vueltas, es el hashtag que lo pueden encontrar a través de Twitter o de Facebook y obviamente es parte de la campaña de la UNASEB. Muy bien. Nos reencontramos mañana. Dale, gracias, Jime. Chau, Jime. Bueno, si querés estar preciosa el 24 de noche, tenés que ir, amor mío. Ahí tenés un staff estupendo.